Aproximadamente de 23.000 personas que se han contagiado de COVID-19 en la Alcaldía de Iztapalapa, más de 2.000 han perdido la vida. ¿Sabías que el riesgo de contagio puede agudizarse durante la época de otoño e invierno afectando a más personas? Una de cada cinco personas que contraen COVID-19 presenta un estado grave de salud y dificultades para respirar. Todos y todas podemos contraer el virus de COVID-19. La pandemia no ha terminado. No bajes la guardia, cuídate y ten siempre presentes las recomendaciones de salud. Así estarás velando también por la salud de tus seres queridos. Tú puedes prevenir el contagio. Súmate al reto. Iztapalapa, cero contagios.